La Administración Departamental radicó ante la Asamblea Departamental de Arauca el proyecto donde se adopta la política de libertad religiosa y culto en esta región del país. Via Virtual tuvo su primer debate en la Asamblea Departamental. Por mandato del señor Gobernador del Departamento de Arauca, el doctor José Facundo Castillo Cisnero, el día de hoy se presentó ante la Asamblea Departamental a través de esta cartera de Gobierno y Seguridad Ciudadana el proyecto de ordenanza para la adopción del decreto 437 de 2018 por medio del cual se crea la política pública de libertad religiosa y de culto para el Departamento de Arauca con presentación ante la plenaria de la Asamblea Departamental. Es grato decirlo que el primer debate ha pasado la aprobación o se ha dado la aprobación de este proyecto de ordenanza y pasa a la Comisión Tercera para asignarle un exponente o un expositor dentro de los diputados que hacen parte de esta comisión y se vienen los otros dos debates para finalmente se convierta en legislación en nuestro departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, indicó que con esta ordenanza se garantizará en Arauca la libertad de culto. Lo que buscamos a través de este nuevo decreto de ordenanza es que se garantice en el territorio la libertad religiosa, la libertad de culto, se garantice el derecho a tener creencia y de igual manera no tener creencias religiosas que son establecidas o reconocidas en el marco constitucional a través del artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. Quiero decirle que esto era una deuda que traía el gobierno departamental, que es un compromiso del gobierno construyendo futuros acá adelante y hoy estamos satisfactoriamente pasando el primer debate. El funcionario señaló que para la formulación de este proyecto se realizó mesas de trabajo con los diferentes líderes de las religiones que existen en Arauca. Este es un trabajo que ha hecho el gobierno construyendo futuros de la mano de los diferentes líderes religiosos. La Iglesia Católica ha participado, los cristianos han participado, es decir, hemos vinculado a todos los líderes de las iglesias y este proyecto de ordenanza es el resultado de un debate, de unas mesas de trabajo que se hicieron con anterioridad. Por mandato del doctor Casillo Cisnero, ninguno de nuestras ordenanzas de política pública se realizan de manera unilateral, siempre vienen concertadas con las comunidades a las cuales les interesa el tema. En la sesión virtual de la Asamblea Departamental de Arauca pasó en su primer debate este proyecto, ahora pasará a Comisión Tercera de la Asamblea Departamental.